Nos encontramos en este momento en la playa de Valle Ibe, donde podemos presenciar que hay una gran cantidad de vacacionistas que se han desplazado desde diferentes puntos de La Romana, San Pedro de Macorís. También hemos podido comprobar que hay vacacionistas de la provincia de Alta Gracia. Los miembros de los organismos de seguridad y de socorro han dicho que hasta el momento no se ha presentado ningún inconveniente, que ninguna persona ha fallecido y que no se han presentado casos de intoxicación por ingesta de alcohol, tampoco por el consumo de alimentos. Tenemos aquí a varias personas que son de La Romana, están aquí disfrutando en familia y queremos saber qué ustedes opinan sobre el día de hoy, si es la primera vez que visitan en Semana Santa. ¿Es la primera vez que visitan en Semana Santa Valle Ibe? No, en realidad es la tercera vez que visitamos la playa de Valle Ibe, tres años consecutivos ya, porque nos sentimos muy a gusto con el trato que nos dan acá y las autoridades que siempre están pendientes de nuestros niños, como pueden ver. Bueno, ustedes pueden ver que aquí la gente está disfrutando de música suave, otros están disfrutando de bachata, algunos están repitiendo sus alimentos porque ya le han dado un poco de hambre. La presencia, la presencia de turistas, de turistas que vienen...